Nos esperamos un partido difícil, complicado. El equipo técnico nos ha mostrado las habilidades del equipo rival y sabemos que aquí en su casa son fuertes. Es un equipo bastante poderoso arriba y la verdad que vamos con toda la intención de hacer un gran partido mañana. La intención es seguir la línea que llevamos, tanto en Liga como en Europa, seguir haciendo grandes partidos, disfrutar de esta competición e ilusionarnos con ella y sobre todo mantener esa línea de trabajo, solidaridad y que el equipo está haciendo cosas muy bien y tenemos que mantenerla todo lo que se pueda.